Miles de estelianos disfrutaron del Festival de Bandas Escolares que impulsa desde hace cuatro años el Ministerio de Educación en el municipio. La licenciada Melania Peralta señaló que con este festival culminan las festividades patrias. Con esta hermosa actividad, el Festival de Banda Rítmica, estamos cerrando la fiesta patria en este ambiente de alegría. De paz, de entusiasmo. Vemos una juventud muy entusiasmada donde no hay competencia sino que es un festival de bandas escolares donde están realizando sus presentaciones siete bandas escolares y dítmicas de los diferentes centros públicos, privados y subvencionados de secundaria. Y tenemos el honor de que por primera vez la escuela normal, como formadora de formadores, de maestros y de maestras, es la que inicia la presentación. Y luego la banda de primaria rítmica del Colegio Nuestra Señora del Rosario son los primeros que son nuestros invitados especial. Cada una de las bandas rítmicas de los diferentes centros traen un número cultural para seguir fortaleciendo nuestra identidad como buenos pinoleros, como buenos nicaragüenses que somos. Y luego la banda de primaria rítmica del Colegio Nuestra Señora 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 del Coleg ¡Gracias! 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 Los miembros de las bandas escolares se mostraron muy satisfechos porque todo el trabajo realizado se logró culminar con este festival. Bueno, con esto, con el festival de bandas nosotros cerramos lo que son las festividades patria y lo hacemos como dándole, rindiéndole homenaje a toda la población, haciendo las presentaciones sobre lo tanto que nos preparamos nosotros como instituto. Cada colegio prepara su coreografía y la presenta para demostrarle a la gente la capacidad que poseemos. Creo que es lo más importante la música nicaragüense, ¿verdad? Queremos darle un realce a la música nicaragüense, ¿verdad? Y claro, para gusto de los integrantes y del público, música movida, música actual, moderna. La verdad siempre he creído que el pueblo de Estelín merece excelencia. De lo que es julio a septiembre, pues tuvimos ese trajín de preparamiento para lo que es 14 y 15 de septiembre e incluso para el 16 en lo que es la Feria del Kiabú. Pero ya para lo que es el festival, el cierre de fiestas patria, ya todo lo que traemos es nuevo. Igual estamos trabajando después de septiembre todas estas dos semanas y bueno, lo que traemos es nuevo. Para mí es importante, loco, porque así se reúnen distintas bandas, distintos centros, podemos compartir, loco, escuchamos música, podemos también sobre lo que es el Bloopatrio, loco, la batalla de San Jacinto. Significa mucho para todo el colegio porque creemos que es una forma más de mostrarle un regalo a nuestro colegio y pues nos sentimos muy emocionados de estar aquí, muy contentos y espero que les guste nuestra presentación. Y estamos realmente preparados, ya que en esta semana nos hemos dedicado dos horas a dar dos ensayos para dar lo mejor de nosotros mismos, con la niña y los muchachos. ¿Qué tipo de música en este caso van a tocar ustedes? Nos enfocamos más en la música nacional. Llevamos géneros diversos, sí, pero dándole realce un poco a la música nuestra, a la música folclórica nacional. Esto de la música para las bandas rítmicas, ahora se tiene que complacer a todo público. Tenemos que tocar de todos los géneros de música que existen casi, ¿no? Desde cumbia, reggae, salsas y algunas batucadas y esas cosas. En el caso de ustedes, ¿qué es lo que más practicaron? ¿Qué tipo de música? Bueno, nos enfocamos más en lo que es coreografía, ¿verdad? Bueno, para mí es muy importante ya porque estamos cerrando el mes patrio, todos los institutos estamos haciendo las presentaciones sin ningún problema ni nada por el estilo y es muy importante porque tenemos que tener presente todo lo que es nuestra cultura. Significa un gran honor para mí. ¿Cuál fue la preparación que te ha tenido? Bueno, nos preparamos de una manera muy disciplinada, con entusiasmo y responsabilidad sobre todo. Hemos tenido aproximadamente unos dos meses de preparación, dos meses y medio, pues combinando clases con prácticas para que los muchachos tampoco bajen su rendimiento académico, que al final ese es el objetivo, que ellos tengan buen rendimiento académico. Los coloridos trajes, la música nicaragüense combinada con ritmos y sones extranjeros, dieron el punto culminante que hizo vibrar las graderías del estadio de béisbol Rufo Marín, que lució pequeñito ante tanta gente que asistió al festival, donde apoyaron a los estudiantes que durante muchos meses se prepararon para este día. Con imágenes de Mario Gaitán les informó Harold Olivas y Marcos Muñoz.